Llegó la era del liderazgo pretendido, el de resuelto es dado, CR11 Equidad, progreso y liderazgo Ana María Castañeda El número 11 debe marcar partido, cambio radical La mejor opción ella es la mujer que piensa en tu bienestar Ay, con seguridad marca CR11, así por ti, por mí Equidad, progreso, marcando CR11 El número 11 debes marcar partido, cambio radical La mejor opción ella es la mujer que piensa en tu bienestar Con seguridad marca CR11, así, así Y si tú la ves, sabes que ella es Votando al Senado CR11 por la mujer Ana María cumple requisitos, quien ella confió Logra resultados, ya los hemos visto Para la María vota hoy, no lo dejes pa' luego Vota CR11 si lo quiere el pueblo, CR11 Equidad, progreso y liderazgo Ana María Castañeda El número 11 debes marcar partido, cambio radical La mejor opción ella es la mujer que piensa en tu bienestar Ay, con seguridad marca CR11, así, por ti, por mí Equidad, progreso, marcando CR11, así, por ti, por mí Equidad, progreso y liderazgo Ana María Castañeda El número 11 debes marcar partido, cambio radical La mejor opción ella es la mujer que piensa en tu bienestar Ay, con seguridad marca CR11, así, por ti, por mí Únete al equipo de grandes resultados Vota al Senado, cambio radical, número 11 Ana María Castañeda Para papapampam